En esta administración nueva del Movimiento Popular Neuquín hemos decidido darle continuidad a todas aquellas gestiones que hacen al bien de la comunidad y al desarrollo de Villa Langostura y por eso estamos hoy acá, porque encontramos en la continuidad de las gestiones a un gobernador que nos apoya y a un ministro de turismo que también nos ha seguido apoyando poder seguir hablando con el amigo Müller sobre todas estas obras desde el inicio y darnos la tranquilidad de que todo iba a tener continuidad y hemos tenido que esperar este tiempo porque hoy estamos acá para ver esta realización. Y creo que estas son las cosas importantes y de lo cual tenemos que ir construyendo sociedad. Yo recuerdo que en la gestión anterior habíamos dejado lista una obra de cloaca con planta de tratamiento pequeña para un barrio muy importante con los fondos asignados y nunca se hizo. Entonces hoy estamos pagando la consecuencia de que 8 años atrás no se le dio continuidad a una obra que era tan importante para todos los vecinos para mejorar la calidad de vida de todos ellos. Podemos disentir y mucho y es bueno y enriquecedor, pero sigamos en esta senda que hemos traído, que el volcán nos enseñó muchísimo, de trabajar juntos, aportando ideas y diciendo la verdad. Yo quiero hacer acá una reflexión, nosotros hemos tenido una semana de mucho conflicto. Ustedes saben que nuestros empleados estuvieron en asambleas, ahí se vio la importancia de la basura, del agua, pero quiero destacar el trabajo serio que se hizo con los empleados municipales para llegar a un acuerdo. Quiero remarcar empleados municipales, no gremios. Y esto lo destaco por lo siguiente, porque hoy los empleados que trabajan en el basurero están acá, están compartiendo esta alegría que les va a mejorar sus condiciones de trabajo. Y ellos nos han acompañado en este acuerdo que no fue un simple aumento salarial, como hoy un medio regional lo quiere marcar, marcando y publicando la propuesta del gremio. No, no dimos la propuesta del gremio y trabajamos con el gremio. A gremio les pedimos la misma responsabilidad que tenemos nosotros como dirigentes que nos toca gobernar. Porque ellos hoy están cortando rutas y cuando cortan una ruta nos afectan a nosotros como comunidad, porque vivimos del turismo y nos permiten que toda esa gente que tiene el derecho de venir a darnos trabajo a nosotros pueda llegar. Ahí hay una gran responsabilidad que deben tener todos los dirigentes que nos han ido. He hecho el acuerdo que lo estamos hasta todavía trabajando inmediatamente, se vio la importancia de su trabajo en las calles y esto es construir, esto es seguir conversando, seguir sentados en una mesa, seguir en el diálogo. Reitero lo de la verdad, todos tenemos un poquito de verdad, tratemos de juntarla para seguir adelante. No volvamos a esto de las rivalidades tan profundas que van marcando caminos que después no tienen regreso. Entonces seamos conscientes y responsables, esto le digo a las ONG, se lo digo a todos los que tienen una responsabilidad de Estado, trabajemos por el bien común, dejemos las mezquindades, porque nos queda mucho para construir. Tanto en la provincia del Neuquén como en la República Argentina, como en especial en Villa Langostura. Nosotros no crean que porque ya no vemos la ceniza, todas nuestras heridas están cubiertas. Nos queda mucho. Sigamos trabajando en ese parámetro, en ese camino. No empecemos a dividirnos creyendo que ya todo está bien. Porque tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo por el saneamiento, por el medio ambiente. Estoy seguro que lo vamos a lograr en la compañía que tenemos de nuestro gobernador Jorge Zapal, en la compañía que tenemos del Ministro Meyer a través del Gobierno Nacional, porque estamos trabajando por la construcción, por la cuestión positiva, por ir hacia adelante. Así que desde ya muchísimas gracias a la empresa a decirle que vamos a estar al lado suyo, para ayudarlo en lo que lo tengamos que ayudar, porque lo importante es concretar la obra. Por supuesto para controlarlo también, que vaya cumpliendo con los plazos. Y podamos dentro de 11 meses tener la inmensa alegría de poder estar inaugurando esta planta que conlleva un trabajo con los ciudadanos. Todo lo que es medio ambiente, no pasa por un árbol, pasa porque no tiremos nosotros mismos el papelito de basura a la calle. Seamos conscientes y solidarios también en estos temas, porque lo tenemos que hacer como sociedad. Muchas gracias, una alegría inmensa en el día de hoy, concretando una nueva obra. Ojalá que ya vengan las del agua, las de la cloaca, y vamos a seguir peleando, trabajando y luchando por mejorar nuestros servicios. También va a llegar el pavimento en su momento, así que tranquilos, tiempo tenemos y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Municipalidad de Villa La Angostura